Saludos, continuando con esta serie de videos de Física Universitaria de Ciencias de Mansky tenemos aquí el capítulo 7, el ejemplo número 1 altura de una pelota por conservación de energía usted lanza una pelota de béisbol con una masa de 0.145 kg hacia arriba dándole una velocidad inicial hacia arriba de 20 m por segundo determine que altura alcanza depreciando la resistencia del aire solución, una vez que en el aire la única fuerza que actúa sobre la pelota es la gravedad por lo tanto podemos usar la conservación de energía mecánica usemos las ecuaciones 7.4 y 7.5 el punto 1 será en el que la bola sale de la mano y el punto 2 donde la pelota alcanza su altura máxima y se detiene al igual que la figura 7.2 de acá elegimos el eje positivo y que apunta verticalmente hacia arriba la rapidez de la pelota en el punto 1 es 20 m por segundo la pelota está instantáneamente en reposo en el punto más alto en que su movimiento así que la velocidad de su 2 es 0 la incógnita es la distancia que la pelota se mueve verticalmente entre los dos puntos es decir el reemplazamiento de su 2-1 si colocamos el origen donde la pelota sale de la mano punto 1 entonces yesudo es igual a la figura 7.4 y la incógnita simplemente es yesudo 2 después de que la pelota sale de la mano se conserva la energía mecánica que es igual a la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial acá la pelota sale de la mano la cual tiene una masa de 0.145 kilogramos se lanza se lanza hacia arriba y después de separarse la pelota de la mano la única fuerza que actúa sobre ella la gravedad porque la la bala hacia abajo y llega un punto donde va a ser cero donde la gravedad donde la velocidad va a ser cero ejecutar puesto que ya es uno es igual a cero y es uno es igual a cero la energía potencial en el punto uno es energía potencial igual a la masa por gravedad por uno que es igual a cero además dado que la pelota está en reposo en el punto 2 la energía cinética en ese punto también va a ser igual a cero porque no va a haber velocidad así que la ecuación 7.4 se dice que dice la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 y se convierte en energía cinética 1 igual a gravitacional 2 porque la 1 se toma en cuenta la 1 pero entonces la gravitacional 1 se cancela se va porque acuérdate que pasa parte de reposo la la 2 aquí la energía potencial 2 o sea la 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 energía cinética 2 se cancela porque llega un momento en que la bola no tiene movimiento se queda en reposo de arriba más la energía potencial número 2 que tiene que ver allá donde se quiera sin movimiento entonces aquí tú va a tener que cada uno cada uno que la energía significa uno e igual a la energía gravitacional 2 ok recuerda que te quede su 1 la energía cinética por potenciales 0 y que conecta en reposo la energía potencial final va a ser cero también como se ve en la gráfica de la barra de energía de la figura 7.4 la energía cinética de la pelota en el punto 1 se convierte totalmente en energía potencial gravitacional en el punto 2 en el punto 1 la energía cinética esto se mira aquí si nos damos cuenta en el punto 1 la energía que es este color de acá va a ser igual a la energía cinética más la energía gravitacional entonces en el punto 1 la energía cinética está pero es cero la gravitacional pero en el punto 2 allá en la posición número 2 la que es cero en la cinética y la gravitacional se mantiene entonces en el punto 1 la energía va a ser igual a la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad 1 un medio 0.2 145 kilogramos por los 20 metros por segundo al cuadrado y eso no da 29 y que va a ser igual la energía cinética del primer de aquí la ave si hay más no hay más ahí y vamos a ver aquí y es igual a la energía potencial gravitacional que es igual a la masa por la gravedad porque estuvo en el punto 2 así que ya es todo puedo despejar y es todo porque son igual a quien va a ser igual a la energía gravitacional que va a ser igual que la energía cinética 29 puntos 0 y un dividido entre la multiplicación de la masa por la gravedad y eso va a ser 20.4 metros también podemos resolver que el caso uno es igual a la energía gravitacional 2 habrá que arqueográficamente despejando 2 a podemos hacerlo desde el principio y así sin tener que hacer este cálculo y nos dará lo mismo también simplemente despejando evaluar la mesa la masa se elimina como esperamos en el capítulo 2 vimos que el movimiento de un cuerpo en caída no depende de su masa de hecho podrían haber deducido que jesús 2 es igual a veces 1 al cuadrado sobre 2 g utilizando la ecuación 2.3 a realizar el cálculo elegimos el origen del punto 1 de modo que ya es uno es igual a cero y la energía potencia gravitacional es cero qué pasa si elegimos otro origen supongamos que lo colocamos en el 5.0 metros por debajo del punto 1 de modo que ya es uno es igual a 5 metros entonces la energía mecánica total en el punto 1 será en parte sin ética y en parte potencial no obstante en el punto 2 será puramente potencial si realizamos si realiza de nuevo el cálculo usando este origen tendrás que ya es sólo va a ser igual a 25.4 metros esto es 20.4 metros sobre el punto 1 igual que con el primer origen en cualquier problema similar corresponde a usted elegir la altura donde la energía potencia sea cero no se rompa la cabeza porque la física de la respuesta no depende de su decisión ok